Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para uno de estos vídeos en los que juego tres juegos de terror en un mismo vídeo. Estoy muy contento porque os está encantando este formato de vídeos, esta especie de serie que estamos haciendo en el canal. Hoy va a ser el tercer episodio. Tengo otros juegos que yo creo que están muy chulos, la verdad. Y estoy contento de estar haciendo este tipo de vídeos. Últimamente es de los que más me gusta hacer, porque me abre la puerta a probar un montón de cosas que a lo mejor, pues, en un vídeo normal no habría podido meter. De todas maneras, el vídeo de hoy es un poco especial y es que voy a hacer algo que yo creo que no he hecho nunca en el canal. Y es que voy a colaborar con la marca de Logitech. Seguro que muchos lo conocéis. Es una marca muy importante de periféricos y de un montón de complementos para ordenador, para gaming... Tienen muchísimas cosas. Es una marca muy conocida y a mí me hace mucha ilusión colaborar con ellos especialmente, porque lo cierto es que yo es algo que llevo utilizando prácticamente desde que creé el canal e incluso antes. Yo creo que he tenido prácticamente toda mi vida ratones Logitech y desde que empecé en el canal, esto no es broma y es verdad, o sea, nadie me ha pagado por decir esto. La webcam que utilizo es Logitech, el teclado que utilizo es Logitech y el ratón, que eso sí que os lo puedo enseñar, es Logitech. Es el Hyperion... no recuerdo qué más. Recuerdo que cuando me compré este ratón fue porque yo sí que jugaba más juegos de shooter y este ratón es una pasada. Y el caso es que la gente de Logitech me ha mandado uno de sus últimos productos, un ratón nuevo que se llama Logitech G Pro. Es una auténtica pasada de ratón. No me he comprometido nada, o sea, ellos no me han pedido que diga nada. Todo lo que diga y lo que estoy diciendo sale completamente de mí. Ellos simplemente me dijeron que me enviaban esto y que lo enseñara. Y yo dije, perfecto, o sea, ¿por qué no? Es un ratón que es una auténtica pasada. Lo voy a poder probar y os lo voy a poder enseñar a vosotros. Así que vamos a ir... o sea, os voy a enseñar cómo abro la caja porque la tengo aquí y tengo muchas ganas por ver lo que hay dentro. Vale, aquí lo tengo. Esta es la caja que me han enviado. Me dijeron que había alguna cosa más. De todos modos, os dejaré un link en la descripción al ratón pues si queréis echarle un vistazo por vosotros mismos para que veáis sus características porque yo no os voy a mentir. No me las sé de memoria. No me sé ninguna de los... o sea, no me sé las características de memoria exactamente de los productos que tengo yo mismo y que llevo utilizando durante años. Aquí está. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo para poder abrir esta caja, sinceramente. Quería ver qué es lo que hay dentro. Tengo ganas, ya he dicho. O sea, son productos que llevo utilizando pues prácticamente toda la vida y sobre todo desde que me abrí el canal y estoy muy contento con ellos. Aquí, o sea, quiero... os lo voy a ir enseñando. Soy muy malo. Nunca he hecho un unboxing. Es a lo que me refería. Sí que había colaborado con otras marcas, pero nunca había hecho un unboxing. Entonces probablemente lo voy a hacer mal. Claro, lo estáis viendo del revés. Esta es la caja. Esto es lo que me han enviado. Ahora lo vamos a abrir y lo vamos a ir viendo. Ahí se ve el ratón. Es muy bonito y es muy discreto. Es una de las cosas que en parte me gustaba tanto de Logitech, que sus productos, aparte de que son de buena calidad, son... están muy chulos y no son tampoco excesivamente llamativos. Hay una tarjeta aquí, creo. Sí. Os la enseño. Play to win. Play, que no pay. Vale. Apreciado gamer. Dicen básicamente que luego compartas tu experiencia con ellos. Muy chulo. Vale. Vamos al turrón. Entiendo que esta es la caja donde está el ratón. Vale. Se abre. Bueno, claro. A ver. Voy a intentar hacerlo todo de la manera que vosotros lo podáis ver lo más posible. Vale. Hay bastantes cosas. A ver. Os lo enseño. No es solamente el ratón en sí. Vienen más cosas. No sé si esto es lo que mandan habitualmente o es un caso especial. Viene una cantimplora. Una especie como de cantimplora termo. Que está muy chula. Yo además uso estas cosas bastante. O sea que... Una gorra. ¡Oh! Y hay pegatinas. La estoy tirando al suelo. Hay pegatinas de Logitech. Y hay una gorra que está muy chula. Yo no soy mucho de usar gorras. Solo las uso a lo mejor cuando sé que me va a dar mucho el sol en la almendra. Porque soy un poquito cabezón. Me la voy a probar por la ocasión. Me la voy a abrir bastante. De hecho me la tengo que abrir más porque soy un cabezón. Tengo una buena almendra. A ver. Y si probamos así... No creo. Vale. Ya está. Me la he colocado. No está tan mal. Lo que pasa es que así no se ve el logo justamente. Pero la gorra está muy chula. O sea, está muy chula. Lo que pasa es que como ese cabezón me ha costado colocármela. Yo porque no utilizo gorras. No tengo la costumbre. Aquí es lo importante. En realidad esto es lo que todos queremos ver. Tengo muchas ganas de probarlo. Hace cuatro años que me compré, ya digo, el ratón, el teclado y la cam. Y precisamente porque me han ido tan bien. Nunca he tenido que cambiar nada. O sea, que hace muchísimo tiempo que no estreno nada de esto. O sea... Tengo ganas. Tengo ganas de probarlo. aquí está. Es una pasada. Aquí está. Logitech Pro Wireless. No sé si antes lo habré mencionado mal. Bueno, este es el ratón. Sí. Lo que pasa es que como todo está en oscuro en mi habitación... A ver, lo voy a poner contra mi mano para que lo podáis ver. Es una pasada. No pesa nada. Y... O sea, va perfecto a la mano. Es una pasada. Ahora lo voy a encender de todas maneras. Este vídeo lo voy a grabar utilizándolo. Así que luego comentaré un poco mis sensaciones. Aquí hay una caja. Es que no sé qué es lo que hay dentro. Vale. Es que hay un montón de picecitas. Ahora me haré las instrucciones. Hay esto que parece una especie de USB porque, o sea, por adelantado no sé cómo funciona. Además, hace muchísimo... Yo sí que he tenido ratones inalámbricos. Creo que esto es para cambiar los botones. Si no me equivoco. No sé si me equivoco. Creo que son botones. Es que es muy difícil enseñaroslo a ver. Me voy a acercar. Son botones. No sé si los veis. Yo creo que es para... Está caído la caja. Yo creo que son para... Pues por si quieres cambiar cómo es la textura o el tacto de los botones. Ah, y aquí tienes... Yo creo que esto lo puedes poner más. Ahora lo voy a ver bien. Quiero ver bien todas las características. Y es que, o sea, cuando ya te acostumbras a tener un ratón con botones es una maravilla. O sea, me ha venido... Ha sido una de las cosas que más noté. Porque al final el teclado... Yo tengo... A ver, yo siempre he tenido teclado, obviamente. Pero nunca había tenido un teclado gaming de estos mecánicos hasta hace cuatro años. Y a ver, se nota un montón. Pero lo que más se nota es el ratón. Sinceramente. O sea, yo diría que si estáis dudando entre invertir en un buen ratón o en un buen teclado, o sea, ir a por el ratón. Sin lugar a dudas. Es lo que más vais a notar. Entiendo que este es el cable para cargar y para sincronizarlo a lo mejor con el ordenador. Y entiendo que esto también va un poco relacionado con esto. Ahora voy a echar un vistazo a las instrucciones y os explico exactamente lo que tenemos y lo voy a conectar. Y lo pruebo. Bueno, el vídeo lo voy a grabar con esto. De hecho es el ratón que voy a empezar a utilizar ahora. Ya estoy de vuelta. Ya lo he conectado y ya está totalmente funcionando. Aquí lo veis. Veis, la luz va cambiando de color. Te viene... Bueno, te puedes descargar el programa personalizado de Logitech y puedes ponerlo para que esté en un solo color. Y luego, una de las cosas que más miedo me daba al ver el ratón, digo, a ver si va a tener menos botones que el que tengo ahora y voy a perder alguna de las funciones. Pero para nada. Los botones que os he dicho que venían así sueltos se pueden enganchar aquí. Y luego todos los botones son configurables. Y una de las cosas que yo más utilizo, no sé si veis esto que está cambiando. Está cambiando entre varios programas de DPI. Que esto, si juegas a shooters, te viene muy bien. Y a mí, que juego muchos juegos, es una de las cosas más útiles que tengo, yo creo, de todo mi setup. Porque como cada videojuego modifica la sensibilidad de tu ratón, el poder directamente cambiar entre varios perfiles es algo que he hecho mucho falta. Bueno, aquí está el ratón. Ya lo podéis ver. O sea, es una auténtica pasada. No pesa nada. Y, o sea, se siente súper ligero. Se siente, o sea, muy confortable a la mano. Ya digo, no me han dicho que digan nada de esto. Ya os lo digo. Esto lo estoy diciendo porque quiero. Pero es que me hace mucha ilusión. O sea, esto es como Navidad. Y además, he tenido un pequeño momento de confusión durante el unboxing. Porque se supone que a mí me habían dicho que me iban a mandar el Logitech G Pro. Y resulta que el que me han matado es el Logitech G Pro Wireless. O sea, que es un modelo todavía mejor porque no tiene cables. Es uno de los... Es uno de los... O sea, ha ganado premios por ser uno de los mejores ratones del mundo. Y esto es verdad. Porque es uno de los primeros ratones que es inalámbrico y vale para gaming. Los que juguéis mucho a ordenador y los que a lo mejor ya os hayáis dejado un poco más de pasta en periféricos, sabréis esto. Que normalmente la gente no se compra cosas inalámbricas porque cuando tú juegas a videojuegos, o sea, aunque juegues a gesto o cosas así, lo que quieres es tener una respuesta del ratón muy rápida. Y muchas veces eso te lo garantiza pues el tener el cable conectado al ordenador porque si es inalámbrico puede haber interferencias, puede haber movidas. Y este sinalámbrico es uno de los primeros ratones inalámbricos que es gaming. 100%. O sea, una pasada. Me hace una ilusión. Lo digo de verdad. Me hace mucha ilusión. Vamos... Ya os dejaré el link en la descripción por si queréis echar un vistazo vosotros mismos a las especificaciones. Y vamos a grabar este vídeo utilizando este ratón. Aquí estamos con el primer juego y ya digo, yo confío en que los tres juegos que vamos a jugar hoy estén bien. Esta vez quería hacer... Hay veces que jugaré cosas un poco más chorra como en el anterior vídeo. Y habrá otras veces en las que intentaré jugar tres cosas consistentes. Y yo creo que hoy van a ser tres juegos bastante consistentes. Aquí está Blame Him. Es una demo. Es el más nuevo de los tres que vamos a jugar. Los otros son bastante más antiguos y hay uno que es incluso muy antiguo. Es la demo. Tiene muy buena pinta. Ya solo el menú da buenos feelings. Vale. Opciones. Supongo que para qué. Start demo. Aquí empieza. Que pulse la F. Seguí unos pasos que no son nuestros porque ya estaba quieto. Un teclado gaming probablemente. Igual es Logitech, pero no me voy a acercar a mirar. Por si acaso. Que me agache. Puedo agachar. Que la mueva. Con eso vale. Tengo hueco o que la mueva más. Hay algo. Que no me queda muy claro qué es lo que quieren que haga. Porque por aquí no quepo. Si la traigo hacia mí, no solucionamos nada. A ver, puedo hacer así y entonces ya puedo salir. Ah, vale. Tengo que ir hacia allá. Claro, es que pensaba que tenía que intentar salir de la habitación, pero no. O sea, es como... Vale, estamos en una habitación más o menos situación que tiene un boquete gigante que se mete como a un subterráneo. Y así, sin previa explicación, pues nos vamos a meter en él. ¿Puedo correr? No. ¿Saltar? Tampoco. Solo agacharme, ¿no? Vale. Si te agachas haces menos ruido. Mira. Ah, podemos hacerlo de para... ¿Pero yo no puedo interactuar con ello de ninguna manera? No me dicen que pueda. Eso es el flashlight. No me han explicado nada y realmente no he leído la sinopsis de la demo. Una llave. Tabulador. Tenemos el inventario. Ok. Ah, y mira, ya ahora nos la hemos equipado. Y ya hemos abierto. Ok. Estamos como en una escuela, parece, ¿no? Parecen como las típicas taquillas de instituto. Antes hemos oído pasos. No tengo ni idea de qué está pasando. No nos han puesto ni un poquito en su situación. Hay sangre. Y hay algo encima de esa silla. Exit. Pues nos vamos, ¿no? Son las doce, ¿no? Lo que pasa es que es extraño porque los minutos están como si fueran en punto. Pero la manecilla de las horas está entre las doce y la una. ¿Habéis visto eso? O sea, ha sido medio cuerpo literalmente que se ha puesto a andar y se ha tirado por las escaleras. Ok. No se abre. Supongo que tenemos que seguir a nuestro medio amigo. Pero nos podría haber dado aunque fuera media explicación. Woodfloor. Cuidado. Y esto es como si fuera un altavoz o algo así porque suena... Ah, vale. Ahí está. Porque suena como si fuera estática y digo, el piano no suena así. Continuamos. Ah, por el momento me ha parecido ver sangre. Es cierto, ¿cómo notáis el movimiento de la cámara? ¿Más suave con el nuevo ratón? Lo digo de broma, pero no es broma. Es algo importante. Muchas veces intento no ponerme la sensibilidad... ¿No se abre? ¿What? ¿Por qué no? La sensibilidad muy alta en los videojuegos para que no maree, ¿sabéis? Para que quede un poco como más cinemático. Oye, ¿cómo que no puedo ir por ahí? ¿Que suba o qué? No entiendo nada. Igual me he perdido. Vale. Querían que volviera, ¿no? Ahora aquí te la estoy con el piano. Ok. Hay algo aquí debajo, ¿no? ¿Lo tiro por las escaleras? ¿Lo puedo tirar? Porque no hay nada detrás. Igual lo tiro y se rompe algo, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Lo vamos a reventar. ¡Bum! Pues no se ha roto. Igual se rompe y hay algo dentro, tipo una llave o similar, pero no. ¡Ah, vale! No. Vamos a reventar la puerta. ¿No? Suéltalo. Ahí está. Y adiós. Míralo. Hemos abierto la puerta. Somos unos genios. Eso es. Oye, una pequeña introducción de por qué estamos aquí. Uy, qué mala pinta tiene ese pasillo. No podemos entrar. Un libro. Join us. Únete a nosotros. Vale. Yo me uno. Si me decís de qué va el palo, a lo mejor me mola, ¿sabéis? O sea, es que no me estáis dando mucha info. No sois muy buenos captando socios. Uy, suenan como moscas. Ah, bueno, y no olvidemos que hemos visto sangre antes. Gave o wave. Uy, bolsas como de basura. Pero que imagino que se están pudriendo, ¿no? ¿La mochila? Pone algo. They... They kept... They kept coming. O sea, ellos no paraban de venir. ¿Ellos quién? Dame info. Se ha caído un balón, casualmente. Uy, algo pasa. Hola. Esa caja tiene muy mala pinta. Mira, esto es... Oh, nos podemos meter. Nice. Funciona. O sea, el juego lo que es fluido funciona fluido. ¿Lo puedo reventar? Pinta. ¿No? No. No. Pero esto... O sea, se puede mover muy loco. Tiene pinta que se va a poder utilizar para algo. Oh, qué mala pinta tiene este vasillo. Y que me hayan... Que me hayan mostrado unas estanterías en las que te puedes esconder. Armarios. ¿No? ¿Armarios? Seríamos que estanterías. Me da que pensar. ¿Sabéis? ¿Me lo que digo? ¿Qué tal? ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo? Sí. Vale. Kevin Wagner. La verdad es que hubiera dicho que eras una mujer. Según 12. Grado 12. Una puerta... O sea, una habitación tapiada. Oh, y sangre. Él es shift to run. ¿Ya puedo correr? Vale, gracias, majos. Pero eso quiere decir que vamos a necesitar correr. Una cookie. O varias cookies. Es que puedo ir por ahí. Pero eso no tiene nada de buena pinta. Vamos a echar un vistazo rápido. Esta habitación está aquí. Keep out. Anthony Isaac. Missing. 17 años. La última vez que se le fue fue en Pecan RD a las 3 y media un sábado. Si le has visto o tienes alguna información, por favor contacta con el Police Department de BD. No sé si sabemos dónde estamos. Y ahí tenéis un número de teléfono que espero que no sea real. Y imagino que aquí tenemos que meter una combinación. Así que tendremos que encontrar esa combinación, por supuesto. Wet floor. Dart. Dart. Unas cizallas. Aquí dentro hay unas cizallas. ¿Por aquí puedo entrar? No, no. No estoy tan finito de cintura. Pues... Ahí se puede entrar también. Classroom A. Vale. Tenemos cosas para hacer. Baño de mujeres. ¿Qué? ¡Ah! Vale. ¿Eh? Ah, mira, al pisarlo lo he roto. No tenemos reflejo. Poli. Está todo un poco asqueroso, ¿eh? O sea, hay unas cucarachas que son del tamaño del ratón. Que estoy utilizando, básicamente. Y también son inalámbricas, por cierto. Wow, un ascensor rojo en el baño de chicos. Muy normal. Va a venir alguien o algo. Yo he pulsado. ¡Oh! No, madre que lo parió. No me lo puedo creer. Le he traído yo. No me lo puedo creer. ¿Ha sido porque he pulsado? Me piro. Cierra. No puedo cerrar. Me cago en diez. No me lo puedo creer. Esto ha sido mi culpa. O sea, ha sido porque he pulsado. No puedo abrir. Es que me está persiguiendo. Classroom C. Me cago en diez. No te quedes pillado con la puerta. Vale. Es que entiendo que tengo que coger las cizallas. Un martillo. Vale. Oye, eres muy poco hablador, ¿no? Hola. Creo que la he liado metiéndome aquí. Supongo que con el martillo tendrías que poder... ¡No! Necesito las... Cizallas. ¿Dónde está? Ahí se ha quedado bien. Está bien. ¡Oh! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡No! 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 Qué tensión, ¿eh? Y eso que no habla. Pero cuando se ha puesto en plan... ¡Pum! ¡Pum! Creo que me está arrastrando. Vale. Pues mi apuesta era que con el martillo tienes que coger... Eh... Destruir la pared. Y con la... Y dentro de la pared están las cizallas. Y con las cizallas puedes abrir la puerta del fondo. ¿No? ¿Cómo os huele esa deducción? Y nos ha quedado una habitación, una sala sin... Sin ver qué es lo que pasa. ¿Qué está pasando? Esto es como un trailer. Yo no puedo hacer nada. ¡Oh! Ese es otro. ¡Oh! Una mujer gigante. Oye, esto tiene buena pinta. O sea que... Así se acaba la demo. Es que... No sé si el juego ya está completo. Creo que en Steam solamente está la demo. Oye, tiene buena pinta. Pero, o sea, quiere decir que esto es la demo. Gracias por jugar la demo. Y dice, la demo es un pequeño atisbo de lo que podrías experimentar en el juego completo. Son solamente dos tíos trabajando en esto en un periodo relativamente corto. Así que mantén esto en tu whitelist de la página de Steam. Eso nos ayudaría mucho. Chilas Art. Vale, quiero probar hacerlo del martillo. Aunque me hayan dicho que he completado la demo. Yo creo que simplemente es que... Porque puedes probar un poco. Pero quiero probar a ver si lo del martillo podemos ver algo más. Ya estoy llegando más o menos a donde se había terminado la demo. Y otra opción a lo mejor es también tirar este muro con el mazo. Left shift to run. Vale. Ya aviso que pase lo que pase. Esto solamente lo voy a rejugar una vez. Porque tienes que empezar desde el principio. Y no te dan la opción de correr hasta que llegas aquí. Esta habitación nos habíamos quedado sin registrarla. Y no sé si hay algo. Unas tijeras. Unas cajas. O a lo mejor estas cajas las revientas con el mazo, ¿sabéis? Lo que no voy a hacer es ir al ascensor, ¿sabéis? Porque ahí ha sido cuando ha empezado toda la fiesta. Lo que pasa es que a lo mejor yo no le llamo y él se autoinvita. Que eso puede ser. ¿El mazo estaba aquí? No, creo que no. Tampoco. Hay un montón de cajas. Quizás estas cajas se pueden romper con el mazo. A ver. Por favor, que tarde en venir. ¿Aquí entramos? ¡Eh! ¡Guau! ¿Y esto? ¿Una máquina de escribir para valorar la partida? ¿Rollos de Sinail? No. Oye, esto cambia el rollo todo totalmente. Una silla de ruedas. A ver, vamos. Oye, merece la pena volver a ver esto porque realmente así te enteras de un montón más de cosas. Vale, la maza. Y nos la vamos a equipar. Que eso también es algo que he hecho mal. Pero bueno, a ver. Cuando te está persiguiendo... Es que no me deja utilizarla así sin más cuando yo quiera. Ahí nada. Por favor, no vengas. ¿Vale? No vengas. No lo revienta. No lo utiliza. No. Vale. Ya hemos descartado una cosa. Venga. Vamos a probar esto. Por favor, no salgas. Por favor, no salgas. Lo está reventando, ¿no? Sí. Por favor, que no aparezca detrás de mí. Vamos. Vale. Nos la equipamos. Vamos a la habitación del fondo. Madre mía, que nos pasamos el juego en la demo. Vamos. Está bien. Estaría bien también realmente que te dejaran... Experimentar un poco más, ¿no? Es que hay muchas cosas. Que yo entiendo que solo es una porción del juego, pero... Oh, yes. Es que esto cambia... ¡Uuuh! No me lo puedo creer, tío. ¿Qué tal? Vamos a dejar que nos maten. Porque se va a acabar la demo. Y es que... Lo que necesitábamos ahora era el código... Para abrir la otra puerta. O la llave para abrir la puerta de esta habitación... Que es como rollo de una casa antigua que hemos encontrado. Oye, pues está bien, ¿eh? Y las cosas funcionan bien. O sea... Me ha gustado. Vamos a por el siguiente juego. Aquí estamos en el segundo juego. Se llama Room 303. Que sería habitación 303, básicamente. Fist Fighters 3D Games. Es un juego que tiene algo de tiempo, ¿eh? Tampoco mucho. O sea, vamos a ir de más nuevo a más viejo. Este tiene algo de tiempo. Creo que el juego ocurre todo el rato en una habitación. Yo creo que podemos imaginarnos que es la 303. Ahora, ha habido una especie de asesinato. ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. Please, no. ¡Fix this! Vale, he dicho... ¡Oh, Carlos! No, no, no. Y luego una voz así un poco creepy. He dicho... ¡Arregla esto! Y dice... ¡Busca por la habitación y arréglalo! Vale, Carlos me parece que está muy en el hoyo. Está muy bien hecho el movimiento de las persianas. Vale, aquí tenemos varias cosas. A ver. Me ha salido como para interactuar y luego me ha desaparecido. Ah, podemos tocar la guitarra. O sea, por eso. No puedo coger ni nada. Es que parece como una tarjeta. Tenemos que encontrar la manera de arreglarlo. ¿Pero cómo arreglas un cadáver? ¿Le escondes? ¿O le das con el frufrusel para quitarle las manchas de sangre? Es que no lo entiendo. ¿Que arregle el qué? Está muerto. O sea, yo lo que haría es irme. Pero no me van a dejar irme, ¿no? Vale. Mal empezamos. Ahora, a ver. Hay que fijarse las cosas. Son como las... 8 menos 20, ¿no? No, las 10 menos 20. Madre mía. Houston, tenemos un problema. A ver, ¿me puedo agachar o algo? Voy a mirar por la ventana. Vale, me dejan interactuar con esto. La madre que lo parió. ¿Qué ha dicho? Stop blinking. Deja de parpadear. ¿Qué? Vale, o sea, es que cuando nos ha dicho arreglalo, supongo que se refiere a que limpiemos esto o qué. Vale, falta esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago next? Dice, ¿qué hago? Fix it. Fix it. Arreglalo. ¿Que arregle el qué? ¿Limpio los cristales? No. El cuadro este de la entrada está torcido. Vale. Nice. ¿Ya está? ¿Me puedo ir? Gracias. Un placer. La tele. Necesita... Necesita power. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que el marciano este quiere ver la televisión o qué? Es que ahí está el enchufe. Ah, vale. Es tan sencillo como simplemente enchufarlo. ¿Nos va a poner una peli? Dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Dice, ya lo sabes. Dice que no, que él no lo ha hecho. Hombre, a ver, yo no he sido. Y aquí hay dos personas en esta habitación. Y una está muerta. Dice que él no lo ha hecho. Que no lo entiende. Dice, sí, sí que lo haces. ¿Cómo ha muerto? Rollo como si lo hubieran apuñalado. Mira, puedo interactuar con él. Dice, Dios, por favor, no. Alguien está inventando entrar. Nos van a pillar con todo el turrón. Dicen que conteste. Oye, ¿el marciano este? Le vamos a llamar Pancracio. Pancracio el marciano. El que le gusta limpiar habitaciones de hotel. ¿Qué tal? Este es el que está tumbado. ¿Es el mismo? Estás un poco mosqueado, ¿no? Porque al parecer te he matado. Lo entiendo. Pero le podemos preguntar a Pancracio qué es lo que ha pasado. Porque yo no me acuerdo. ¿Me dejas ir? Dice, no, no es real. Pero ¿y qué? ¿Más info o qué? ¿Te quedas ahí? ¿No pasas? Me han puesto una peli muy chula. ¿Le enchufo con esto? No entiendo nada. ¿Me está revisando? A ver si limpio bien o todo. ¿Quieres que pase la mopa por la tele? O aquí. Es para limpiar la sangre, ¿no? Están llamando al teléfono. ¿Dónde hay un teléfono? ¿Esto es un teléfono? Sí. ¿Pancracio? Dice, ¿qué hemos hecho? ¿Qué te refieres? ¿Qué hemos hecho? Dice, yo no. A ver. Eres el único que queda vivo en esta habitación. ¿Qué queréis de mí? El final del juego es ahora. ¿Me tiro por la ventana entonces? ¿Qué quieres? ¿Te toca una canción, Pancracio? No, no, no. Luces sí. Vale. Ya he encontrado lo siguiente con lo que tenemos que interactuar. Plot twist. Somos nosotros. Por eso lo hemos hecho nosotros. ¿Nos hemos suicidado o qué? ¿Qué susto? La leche, Pancracio. La brisa de estas cosas. O sea, que nos hemos pegado un tiro. Pero y te lo pegas aquí, como en el costado. Bueno, es un poco cerca del corazón. ¿Y por qué había cristales? Y se acaba. Ha fue hecho en siete días. Para una game game. Me ha gustado. Ha estado bien. Mola el giro final. Al final lo que estás haciendo es reconstruir tu muerte, ¿no? En una especie de mini purgatorio. Vamos a lanzar teorías. Era un compositor musical frustrado. Y no le iba muy bien en su carrera. Intentó tirarse con la ventana. Pero le parecía excesivamente dramático. Y no quería destrozar el cadáver. Y como tampoco quería destrozar el cadáver. No se pegó un tiro en la cabeza. Entonces dijo. Como no me quiero tirar por la ventana. Ni me quiero volar los sesos. Porque luego el ataúd quedaría muy feo. Voy a pegarme un tiro en el costado. Y murió. Fin. Y luego ha llegado Pancracio a castigarle. No está mal. Segundo juego. Vamos a por el tercero. Aquí estamos con el tercer juego. Que se llama Prision Island. Es un juego. Bueno, esto es una demo. Que tiene bastante tiempo. Entiendo que los desarrolladores serán portugueses. Por lo que entiendo aquí. Pero en teoría sí que tienen planas de sacar el juego completo. No sé cuándo ni qué pasará. Pero esta demo tiene bastante tiempo. Y no me enrollo más. Idioma portugués. Por supuesto que lo manejamos muy bien. Y luego subtítulos en inglés. Entonces, empezamos. Cargando. Hace poco actualizaron su página de Game Jolt. Vamos, cuando me bajé la demo. Y... Bueno, poco, hace poco. En la última actualización que dieron sobre el juego... La Prision Island está localizada en la isla de Guayba. Llevaban presos comunes y políticos durante la dictadura militar. Un tiempo oscuro en nuestra historia. Marcado con censura, persecución y represión. En contra de los ciudadanos que... ¡Oh, leches! Y había violaciones de los derechos humanos. Torturas eran comunes para obtener confecciones. La Comisión de la Verdad estimaba cuando era necesario. 474 muertos, desapariciones durante toda esta dictadura en el país. Aquí empieza ya. Vale. Dice... Buenos días. Mi nombre es Elena Martins. Soy una investigadora. Un caso que ocurrió en la isla del presidio por volta de 1967. Supe que la señora trabajó en la como médica, ¿cierto? Podemos conversar a respecto de eso? ¡Nos! Hace tanto tiempo. Yo tenía 28 años en la época. Y fui trabajar como médica en esta isla. Yo era tan ingenuo. ¿Hay algo específico que yo podría ayudar? Señora, usted llegó a conocer un detento que era el sargento. Sargento Daniel Suárez, ¿se lembra de él? Estamos intentando investigar su paradero. Las informaciones que tenemos son muy contraditórias. No sabemos si él fugió o si fue muerto. ¿Por qué no vas a ir a la isla del presidio? Ainda hay muchas cosas que pueden responder sus preguntas. Vale, me he callado porque digo, es mejor intentar enterarme de todo porque si no al final lo iba traduciendo todo a la mitad. Bueno, al final somos una investigadora. Y se ha puesto a hablar con una adaptora que trabajó aquí cuando tenía 28 años. Y es porque está intentando localizar a un sargento. Que ha dicho su nombre, que es no sé qué, Suárez, creo. Y le ha dicho, sinceramente, no tengo ni idea. Porque la otra le ha dicho, no sé si está desaparecido o muerto. Le ha dicho, pero ¿por qué no te vas a la isla y lo investigas a buscar respuestas? Probablemente sea una muy mala idea. Pero aquí estamos, en la isla. Así que asumo que somos la investigadora. Por cierto, he dicho que los creadores deben de ser portugueses. Pero podría ser que también fueran brasileños. No había caído en esa posibilidad. Y aquí estamos, en la isla prisión, en Guantánamo. Es que me ponen estas escaleras, pero ahí hay luz. Y eso es la izquierda, así que... Si me pones luz y a la izquierda, yo voy. Unas notas. Vale. Daniel Suárez. Es el que estamos buscando. Ex militar, 32 años. Sus crímenes fueron secuestro, políticas... Crímenes políticos. Y subversión al crimen. Y dice, el prisionero fue llevado a la celda para 8 interrogatorios. Ahí le tenemos. Esa foto es... Porque en la página de GameJolt salen algunas capturas. Tiene pinta de que le torturaron, ¿no? Un poquito. ¿Por aquí puedo ir? No. Vale, pues mirad. A lo mejor si hubiera ido directamente por las escaleras, no hubiera visto esto. ¡Oh, hay sangre! Por ahí también podemos ir. Espera, voy a intentar subir las escaleras porque a lo mejor no puedo ni siquiera entrar. Y estoy aquí montándome mis super pelis. Música intensa. Coxal. ¿Sabéis qué quiere decir? No, es C-C-E-K-S-A. No tengo ni idea. Por ahí no puedo saltar. ¡Eh! El problema es que no tengo ni idea de portugués. No sé qué pone en ese graffiti. Pero es... Luis Fernando. Entiendo que si no me lo traducen es que no es importante. Así que no nos rayamos. Pero bueno, ¿habéis escuchado eso? ¿Hay alguien ahí abajo? Será Luis Fernando. Luis Fernando me ha abierto la puerta. Vale, pues antes de meternos por ahí, vamos a echar un vistazo por abajo y así aprovechamos y vemos si está Luis Fernando. El volumen está altísimo de repente. Luis. Y dice, lleva a este traidor de vuelta a la celda. ¿Qué fue eso? Véla de encima. Y dice, ¿qué ha sido eso? Ha venido de arriba. Ah, y es un poco raro el hecho de que si no investigas por tu cuenta te vas a perder detalles de la historia. A ver. Ha oído un ruido por arriba y se ha rayado. Por ahí no puedo continuar. KRW. ¡Bam! Y alguien se voló los sesos aquí. ¿Será Luis Fernando? ¿Podemos meternos aquí o ir a la izquierda? Pues ya sabéis por dónde vamos a ir, ¿no? ¡No! ¡Mi linterna! Vale. Luis. Nené Six Legs. 6 del 6 del 2009. Luis. Es que era una Z lo que tenía al final, ¿no? O era una S. Yo le estoy llamando a Luis como si fuera su normal. ¿Estáis oyendo eso? ¿Se han oído pasos? Y ahora me lo disimulan con la música, en plan... Era broma. ¿Investigamos? KRW. Y es que esto no tengo ni idea de lo que pone. Meus pegados. De todas minitas. No tengo ni idea de portugués. Bruna Ejanko. Carioca. Eso es una marca de pinturas, ¿no? ¿Ya está? ¿Tanta historia para llegar aquí y nada? No puede ser. ¿Ya me ha atascado? Por favor, dime que no. Aquí hay huellas. Flashback. Oh, estamos recreándolo, como si fuéramos el preso. El sargento Suárez. Henry, llévale a algún sitio, porque no sé qué quiere decir Ward. ¡Bum! ¿Qué? Vale, me han dado... Me han dejado caer aquí. Supongo que será Luis Fernando. Una linterna con UV. O sea, podemos ver restos del delito. ¡Bum! No hay esperanza para nosotros. Es que los pasos van hacia allá. ¿Veis? Pero yo quiero investigar esto. Nothing happening. A ver. No hay esperanza para nosotros. Pero me hace gracia que te lo ponen en los lavabos. Y aquí es como el que se limpió, ¿no? El que se limpió la sangre o algo. ¿Qué pone? No. Now. Adianta. Fugiri. Justo. Supongo que eso querrá decir No Hope for Us también. Espera, yo creo que estoy gritando. Porque es que la música del juego de repente se vuelve súper loca. O sea. Nada. Un chorrazo de sangre. Una flecha, claramente. Vale, un candado. Combinación. No será un 2, 3, 4 probablemente, ¿no? Encuentra las tres contraseñas. ¿Pero cómo que tres contraseñas? Pues necesitaré una con tres números, ¿no? Aquí ha habido un pequeño malentendimiento. ¡Oh! Hay alguien colgado. Luis Fernando, que ya voy. ¿What? Pensaba que se saldría de esa habitación. ¡Wow! Es como salto interdimensional. ¡No! ¡No! ¿He vuelto? Quizá. Una cosa que estoy pensando es. Que quizá el número de orinales tenga que ver con uno de los dígitos de la contraseña. ¿Qué es esto? Es como alguien que se estaba duchando y puso todas las manazas ahí en plan con todo el churretazo. No hay esperanza para nosotros. Ahora, ¿hay... ¿Hay como...? ¿Esas manos estaban antes? Vamos a revisarlo todo. ¡Oh! ¿Una silla de ruedas? ¿Alguien...? Es Charles Xavier. Sí, vale. Gracias. Ya sabía que esto estaba por aquí. ¡Eh! ¡Un uno! Uno. Vale. Pues entonces lo de los orinales lo dejamos descartados. Me tira un triplazo. ¿Suenan golpes? ¿Los escucháis? Ah, que alguien está intentando salir de ahí. Luis Fernando, no te preocupes que estoy buscando la contraseña como un loco. O como una loca, creo. Porque creo que somos mujer. Tengo que reiniciar el bucle para encontrar el siguiente. ¡Eh! La silla de ruedas. Siguiente dígito. ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Un cinco! Vale. Es que... Eh... Esta vez... Ah, vale. Salían las huellas en el suelo. Esta vez lo que he hecho ha sido... Eh... Estaba allí. Y al volver hacia atrás para revisar todo, me ha hecho también un cambio de estos interdimensionales. Me falta un dígito. Solo uno. ¿Sabéis? Desde aquí, en vez de continuar hacia aquí, he dado la vuelta. A ver. ¿Escucháis eso? Suena música tensa. Más huellas, please. ¡Oh! ¡La madre que lo parió! Es Luis Fernando. Eh, el último. Siete. Esto es como una especie de silla eléctrica. Y alguien gritando. Ah, está aquí dentro. Eh... Uno. Cinco. Siete. Ah, vale. Tengo que darle ahí. Le están matando. Dice... Encuentra el switch. Ah, vale. Y apágalo. Este es el tío. Vale, pero yo entiendo que no será Luis Fernando. Será el sargento. Ahora, en serio. Lo hemos visto antes. Lo hemos visto antes. Lo hemos visto antes. Ha muerto. Entiendo que ha muerto, ¿no? Sigue vivo. Dice... No hay nada que puedas hacer ahora. Si te acabo de ayudar. O sea, no seas hostil. Y llega pronto. Y eso de llega pronto, vamos a ponerlo entre paréntesis, porque esta demo tiene mucho tiempo. O sea, que al final lo que hicieron fue torturar al sargento que estábamos buscando. Aunque tampoco sabemos por qué le estábamos buscando. Pues estos han sido los tres juegos. Voy a salir y lanzo conclusiones. Vale, pues ya hemos terminado los tres juegos. Y ahora voy a lanzar un poco mis conclusiones. Yo creo que el que más me ha gustado... Bueno, me han gustado sobre todo más los dos primeros. El primero me ha gustado que están muy bien hechas las mecánicas. Pero yo creo que a propósito no te han introducido nada de la historia. Y eso me da un poco de pena, porque siempre me pica un poco más la curiosidad. Y me ayuda a decidir si en un futuro quiero jugar el juego completo cuando salga. El segundo estaba guay porque era el único de los tres que no era una demo. Entonces era una experiencia cerrada. Molaba ese giro de historia al final. Ha estado guay. Y la voz del marciano Pancracio te metía algún que otro susto. Este último ha estado bien también. Y tenía sus puzzles. Molaba lo de las linternas. Que tampoco es nada super mega nuevo. Pero ha estado guay. Lo que pasa es que, igual... Yo creo que este de los tres es el que más querían que te apoyases en la historia. Para pillarte con vistas a que juegues el juego completo. Y aún así, no me queda claro, por ejemplo... Sé que estamos buscando al sargento este. Sé que lo estamos buscando en una prisión. Pero no sé ni por qué, ni cuándo, ni cómo. Sabéis un poco a lo que me refiero. Pero ha estado guay. O sea, también ha estado bien. Ha tenido sus momentos de susto. Y a lo mejor el problema es que no hemos encontrado todos los flashbacks. Que querían que encontrásemos. Que tampoco me parece esa la mejor manera de contar una historia. Si quieren asegurarse de que todo el mundo se entere, ¿sabéis? Porque hay que asumir que la mayoría de los gamers somos un poquito espesitos. Entonces, mejor si nos ayudan. Pero bueno, ha estado bien. Me ha gustado. Yo creo que sobre todo... Cada uno por su motivo diferente. Tengo curiosidad por ver si el primero lo terminan y si lo terminan en condiciones. Porque el tráiler que han puesto pintaba bien. Pintaba bien. Entonces, si el juego final le ponen un poquito de historia, a nada que no meta en la pata, yo creo que puede estar bien. Y no me reba más. Quiero saber qué os ha parecido a vosotros el vídeo. Quiero saber cuál de los tres os ha gustado más. ¿Cuál os ha gustado? Y también, sobre todo, si del primero, una vez saliera, os gustaría jugar el juego completo. Del tercero, la verdad, tengo mis dudas. Porque hace mucho tiempo que salió esta demo. Pero también podría ser que saliera. Y la demo, debo ser sincero, que me ha dejado un poco más frío. Pero el primero, le veo oportunidades. Así que quiero saber qué os han parecido a vosotros. Y si habéis entendido las historias de alguno de estos juegos de una manera distinta a la mía. Y por cierto, bueno, ya aprovechando. Ya repito. Yo no estoy obligado a decir nada de esto. Pero he hecho todo este vídeo con el nuevo ratón. Y es una pasada, la verdad. O sea, es un pasote. Una cosa que sí que os quiero preguntar, y esto es por mí. Es que me he dado cuenta que el ratón hace un poquito más de ruido al cliquear. Entonces, aún no he editado el vídeo. Quiero saber si a vosotros os ha resultado molesto. O todo perfecto. Porque la verdad es que a mí me ha encantado utilizarlo. Y no me río más. Espero que os haya gustado. Lo que sea, dejadme en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!